Terminal de Playa del Carmen, chiquita, esta es la turística, hay dos, la turística y la otra que no sé cómo se llama, la turística debe ser porque va a todos los lugares turísticos y está en plena quinta avenida, está en la punta de la quinta avenida, la verdad que es muy práctica de acá vamos a ir a Chiquila, el destino ya se lo imaginan, así que va a estar lindo este viaje mis amigos no sé, tema clima, dijo la muda, vamos a ver qué onda, porque me preocupo un poquito igual hace mucho calor, está muy pesado, pero fueron días de tormentas y de mucho sargazo en Playa del Carmen veremos qué onda en Holmux, bienvenidos, yo soy Mauro y esto es Mauro del Tío El bus a Chiquila lo saqué desde la página ADO o ADO, todavía no sé cómo decirlo 4 o 5 días antes de salir, te dejo la página acá abajo lo quise asegurar para estar tranquilo, ya que en realidad no sabía la demanda que podía llegar a existir no solo saqué la ida, también la vuelta, desde Chiquilá a Cancún, ya para quedarme tranquilo en la terminal de Playa del Carmen, también cuando canjé mi ticket de bus, aproveché y compré el de ferry desde Chiquilá a Holmux, sí, lo podés sacar ahí El bus dura entre una hora y media y dos horas, calculales más o menos anda por ahí, tuvimos una demora en la salida por un corte de ruta culpa de un accidente, tiene tele, sí y te pasa en alguna peli, pero te recomiendo que si vas con contenido va a ser mucho mejor o también podés ir durmiendo, que se duerme bastante bien Chiquilá es un lugar muy chiquito, que sirve de base de despegue rumbo a Holbox los catamaranes salen cada media hora y es indistinto por cuál de las dos empresas vayas a viajar Recordá que este transporte no opera las 24 horas, así que si tu idea es llegar de noche, averigua la forma privada de cruzar a la isla Los catamaranes están muy bien, tanto a la ida como a la vuelta decidí viajar afuera, eso sí, tené en cuenta el factor viento ¿Te preguntás por las valijas? Las valijas viajan todas adelante y no te las cobran Por si te lo estabas preguntando y decís, che, ¿te cobran la valija? No, tranquilo, otro cobra Holbox es una isla bien al norte de Yucatán, dentro del estado de Quintana Roo Es un lugar que se potenció mucho turísticamente en los últimos 10 años Es parte de la reserva de la biosfera de Jumbalán Acá te vas a encontrar con un lugar mucho más agreste de lo que uno cree Donde los taxis, por ejemplo, son carritos de golf Donde las distancias no son tan grandes, pero sí lo son Y en el que vas a caminar siempre, siempre Siempre por la arena No importa que estés en sus playas o caminando por las calles La arena es la reina en Holbox Por desgracia el sargazo me viene persiguiendo hace unos días Desde Playa del Carmen Te dejo el video por acá, arriba a la derecha, ¿no? Por si no lo viste y quizás te ayuda de guía También podés ver toda esta saga de capítulos que llevamos en México Que eso ayuda mucho Al igual que tu suscripción al canal Y también tu me gusta Regalame el me gusta, dale Te decía que el sargazo me venía persiguiendo También es importante que entiendas que no siempre es así Que quizás este fenómeno dura 3 o 4 días y se vaya Así que no tengas miedo y no dejes de conocer estos lugares Igual más adelante vamos a hablar del sargazo En la primera caminata encaramos para el lado de Punta Mosquito Para la zona sur Atravesando el banco de arena Claro, dependiendo las mareas El banco de arena es un lindo espectáculo Porque es como una lengua que se mete dentro del mar Por la cual entras caminando En este caso, para llegar al banco de arena Tenías que caminar por dentro del agua Nunca más profunda que el muslo Ahora bien, una vez que llegamos A la otra parte del otro sector Te das cuenta que por los vientos que tienen Y por como está ubicado Es un lugar especial para practicar kai surf Donde, además de haber mucha gente Haciendo este deporte También tenés escuelas Y al estar dentro del mar Uno esquiva también un poquito el sargazo La naturaleza está presente todo el tiempo en Holbox Y cruzarte cangrejos a herraduras Es muy normal Al igual que diferentes tipos de pájaros O hasta flamencos blancos Sí, sí, sí Acá los flamencos vienen a buscar su coloratura rosa Holbox tiene la particularidad Que es caminable Sí, es muy caminable A tal punto que lo podés hacer por dentro del agua Las distancias parecen cortas Pero en realidad es un lugar En el que vas a caminar mucho Para conocer y recorrer Podés ir de punta a punta Caminando por la costa Claro, entre el banco de arena Y playa Punta Coco Es para donde vamos ahora Y es un tironazo En el medio de estos dos lugares Lo que tenés es el centro de Holbox Que es donde se encuentra la zona turística Los hoteles, los restaurantes También en donde podés conseguir Las excursiones a realizar en la isla Las más populares La nocturna de bioluminiscencia O el tour por las lagunas y los cenotes Y dependiendo la época del año También podés nadar junto A los tiburones ballenas Es caro, pero es una gran actividad Tenés en realidad muchas actividades Y de a poco van generando nuevos atractivos Y espacios turísticos Ya que en realidad el turismo está Solo hay que brindarle más atractivos Voy rumbo a Punta Coco Y voy caminando por las playas Y entendiendo cómo afecta el sargazo A este lugar Y comprender el fenómeno del sargazo Y la responsabilidad del hombre En todo esto es elemental La llegada masiva de esta alga Tiene detrás la acción y la mano del hombre Porque en realidad el sargazo Tiene una acción positiva Para el mar en cierto punto Pero no en estas altas cantidades ¿Qué lo origina el sargazo? Bueno, lo origina por ejemplo El incremento de la temperatura De la superficie del océano Debido al cambio climático Es un factor que favorece la reproducción También los cambios En las corrientes oceánicas Por el derretimiento De los polos y los glaciares Que incide en la llegada De más sargazo Y las descargas de aguas residuales En los mares Y claro El uso de agroquímicos En la agricultura Que transportan nutrientes Para que estos organismos Se reproduzcan en altas tasas Queda lejos, eh Pero es linda la playa de Punta Coco Te diría que muy linda Volviendo de caminata Para el centro Vamos recorriendo un poquito Conociendo El alojamiento Donde paré Te lo voy a dejar En una tarjeta Acá arriba a la derecha Con la review Ya que era un hotel vegano Y con media pensión Muy interesante el dato Si, por la posición de la playa Con respecto a la isla El atardecer parece que cae dentro del mar Una belleza Para cerrar esta visita A Holbox Mientras recorremos El centro de noche Van algunas recomendaciones Vos sabés que yo no me alojaría Muy lejos del centro Buscaría algún lindo alojamiento Cerquita del centro O lindante A las playas Para el lado de Punta Mosquito Pero no muy lejos del centro, eh No es que sea peligroso Caminar de noche Pero si es muy oscuro Y quizás si llueve Y demás Termina siendo complejo Volver Y el gasto de taxi sería alto Yo me quedaría por la zona del centro Si querés ver Luminiscencia Entendé que no está disponible Todos los días Tenerlo en cuenta Ya que depende De muchos factores climáticos Dos o tres noches Es el tiempo adecuado Como para combinarlo Con Cancún O Playa del Carmen Eh, está bueno saberlo Eso sí Yo no iría por un día, eh No, 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 no Llevar repelente Y mucho protector solar Mucho Protector solar Mis amigos Todo lo bueno termina Acá cerramos Este video de Holbox Mirá Voy caminando rumbo al barquito En cuero por el carro que hace Con mis valijas Arrastrándolas Entre arena Espero que no se me haga torta Alguna ruedita Es lo que espero Eh La verdad que Como reflexión final Me parece que Está bueno pensar un poco Y empezar a ver las cosas De una forma distinta Con respecto a la ecología Uno acá Nota No solamente El crecimiento Que ha tenido Porque me han contado La isla La construcción Que hay Lo que viene Pero también El contraste Que tiene que ver Con el sargazo Y Con los problemas Que eso conlleva A la parte Turística De un lugar Tan bello Y hermoso Como es la Ribera Maya De México Para tenerlo en cuenta Para pensarlo Para analizarlo Y también para ver Cómo se va a solucionar Porque este es un problema Que se puede llegar A potenciar En los próximos años Si es que no se toman Medidas al respecto La verdad que Uno de los lugares Tan lindos Que tiene el mundo A nivel playa Que esté pasando por esto A uno le da mucha lástima Hoy disfrutamos un montón Y hemos estado disfrutando igual Hay muchas cosas para hacer Y uno puede disfrutar Pero La mayor vedette De todo esto No deja de ser la playa Y uno acá viene A hacer playa Encontrarse con lindas playas Y el sargazo Eso a veces lo imposibilita Yo soy Mauro Esto es Mauro Un destino Gusto y placer De haber compartido con ustedes Este viaje Y esta aventura por México ¿A dónde nos llevará la vida? No lo sé En futuras ediciones La verdad que Seguramente Este año Va a haber más viajes No sé por dónde Ni a dónde No tengo idea Pero Vamos a seguir recorriendo el mundo Porque la verdad que es tan lindo Para conocerlo Y disfrutarlo Cuídense Nos encontramos en el próximo capítulo Bueno ya saben Se suscriben Siguen Y hacen todo lo que tienen que hacer Voy con las manos ocupadas Ya más que eso No puedo Dale Mucha suerte Y gracias por la compañía Nos encontramos En la próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!